Vallesol, con tres centros en Málaga, es la empresa líder en la atención a personas mayores desde hace más de 35 años. Un nuevo concepto de vida donde se encontrará constantemente atendido por profesionales. Ahora, además, Vallesol pone a disposición de los malagueños nuevos tratamientos de recuperación poshospitalaria. Visite su centro más cercano e infórmese. En Vallesol, cuidamos de nuestros mayores.